porque nunca se había visto aquí. La policía de León presentó la identidad del supuesto asesino de quien en vida fuera Adilia Olivas, una anciana de 80 años de edad que fue encontrada en su propia casa. La policía me dio nada más un detalle, no determinado, que estaba hincada y dicen que la fue bien triangulada. Según la policía, el supuesto autor del asesinato es Juan José Olivas, nieto de la anciana, quien confesó los hechos. Por una parte muy asustado, en primer lugar, y por otra parte muy preocupado porque tengo familias que están detenidas y no sé ni por qué. Los detalles en el parte policial informan que Juan José extranguló a la anciana motivado por temas de propiedad y problemas familiares, sin revelar más información. Tuvo que ser alguien que estudió mucho tiempo eso, porque hay animales, perros que son perros bravos y no iban a dejar adentro a cualquier persona. El lamentable suceso ocurrió en la mañana del 28 de mayo en la comarca Los Cocos, jurisdicción del municipio de Telica, donde familiares encontraron a la anciana sin ya poder hacer nada para salvarla. Era una señora cristiana, visitaba bastante la iglesia y decía que podía apoyar en la comarca aquí, en cualquier actividad que hubiera, católica, no católica, había un difunto allá, siempre apoyaba, siempre tenía las puertas abiertas para cualquier donación.